¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Soy José Luis Juevas y en esta ocasión quiero platicar sobre un tema que seguramente dará mucho de qué hablar en los próximos días, en los próximos meses y que definirá gran parte de lo que será el nuevo rumbo del fútbol mundial. Es una realidad, ya se ha dado a conocer al menos de esa manera la Superliga Europea, un torneo en el cual pues para todos aquellos que ahora mismo encuentran cualquier cantidad de noticias en el mundo de las redes sociales, simple y sencillamente habla de tener a lo mejor del continente europeo, una Champions League Premium por así decirlo. Sin embargo, en esta Champions League habría 15 equipos siempre constantemente en el evento y 5 que se estarían metiendo solamente por lo hecho en sus ligas en la temporada, una especie de clasificatoria para estos 5 equipos que no son los Premium y que de entrada son 12 fundadores, aunque por ahí pensaban que iban a ser 15 y que de alguna manera ya el Borussia Dortmund salió a decir yo no estoy de acuerdo, el Bayern Múnich simple y sencillamente ha guardado silencio y el PSG también parece al final haberse arrepentido de esa circunstancia. Hay dos equipos interesados en jugar un torneo entre semana de agosto a mayo en el cual se pueda desarrollar un fútbol en dos grupos a ida y vuelta, es decir habría 18 partidos en este caso de un equipo por poner un ejemplo el Real Madrid que le toca enfrentar al Barcelona, al Bayern Múnich, al París. Vamos, son puros partidos y cotejos de élite de gran desde luego emoción quiero pensar, pero al ser una fase grupal va a terminar siendo un torneo que choque con la UEFA Champions League y es ahí donde la UEFA y donde la FIFA ya desde algunas semanas atrás cuando Florentino Pérez que es el presidente de esta Superliga Europea junto con Agnelli que es el vicepresidente y presidente de la Juventus se habían reunido para hablar en relación a este tema. Todo esto y según el pretexto que señalan tanto los vicepresidentes como los presidentes de los clubes fundadores de esta Superliga hablan de recuperarse económicamente de la crisis del COVID-19, no hablan de a partir de cuándo sí, pero no cuántos años va a durar este formato, un formato que apunta a ser espectacular y que seguramente económicamente le podrá resolver muchas situaciones a estos 15 dueños, 12 dueños hoy de los que están prácticamente asegurados que estarán disputando este torneo. Ellos como tal no se han negado a jugar la UEFA Champions League, pero le darían prioridad a la Superliga, esto que indicaría que quizá no sean reconocidos por diferentes ligas o en su defecto por la UEFA para este tipo de eventos internacionales, Europa League, Champions League, Mundial de Clubes. No solamente quedó ahí, también ya Gianni Infantino ha señalado, lo había dicho hace semanas y lo reitera después de esta noticia que se da a conocer de la Superliga, que todo aquel futbolista que dispute la Superliga no podrá participar en torneos internacionales de índole selección, es decir, adiós Mundial, adiós Eurocopa. Alexander Seferin ha señalado también presidente de la UEFA y ha reiterado esta misma situación. Los jugadores que estén de acuerdo en jugar este tipo de torneo llamado la Superliga no podrán disputar Mundial, no podrán disputar Eurocopa y todo evento que se organice de manera internacional por la FIFA. Así que la disputa está ahí y sigue estando un tema que es el común denominador, el dinero. Si bien es cierto, la UEFA Champions League es un torneo en el cual podemos encontrar historias maravillosas de equipos que sorprenden metiéndose octavos de final a cuartos y se quedan a la orilla o el Porto del 2004, por ejemplo, que terminó siendo campeón. La verdad es que en el 90% de las posibilidades siempre ganan los mismos y estos 15 equipos de la Superliga están curiosamente instalados casi siempre en cuartos, octavos, semifinales o campeones de este evento de la UEFA Champions League. Aquí lo que se puede detonar es que hay una diferencia de opiniones en relación a las ganancias que generan los clubes y lo que se está repartiendo para estos clubes y lo que se está quedando UEFA o FIFA en diferentes torneos que terminan organizando. Voy a poner un ejemplo volviendo al continente americano y llevando al tema de la CONCACAF Liga de Campeones, por ejemplo. Un torneo en el cual pudimos ver hace unos días que Cruz Azul enfrentó al Arcajalle de Haití, un equipo que no tenía ni para el avión para llegar, por ejemplo, a la sede que fue la cancha del Estadio Azteca y salió la CONCACAF a poner de su lana para que viajaran. Este tipo de situaciones tendrían que estar dadas de alguna manera y estipuladas por reglamento que CONCACAF o la confederación que se encarga de este tipo de torneos de la organización tendría que pagar los boletos de todos los equipos. En la Champions igual, más allá de que el Real Madrid tenga Emirates en su patrocinio o el Paris Saint Germain o el que me digan, la Champions tendría que encargarse de los traslados. Allá no se pelean por centavos, como sí pasa en la CONCACAF Liga de Campeones. Pero es una realidad que de repente los organizadores al final, en el premio final, no terminan dándole lo que merecen los clubes en relación a lo que generan y se terminan quedando con el dinero. Por ahí es la molestia de Florentino Pérez, de Agnelli y de todo este grupo de presidentes que han pensado en hacer una Superliga en la cual siempre van a estar. Jueguen mal o bien en su liga, siempre van a estar. Atención con todo lo que se viene con esta medida y esta noticia que se ha dado a conocer. Ya en Italia, algunos equipos están pidiendo que al Milan, al Inter y a la Juventus los saquen de la Liga, no solamente de la Champions de la Europa League, que la Serie A los expulse. ¿Por qué? Porque no se están adaptando a lo que tendría que ser la esencia del juego. Bien decían en su momento, el fútbol es un juego de los pobres que los ricos se han encargado de hacerlo más complicado, de llevarlo a otra dimensión y de poco a poco empezar a perder la esencia del juego mismo. Hay muchas otras cosas que están en el aire. Por ejemplo, el tema de los videojuegos. ¿Quién va a resultar de alguna manera ganón de todo esto? Porque EA Sports, que es el que tiene los derechos de FIFA, pues simple y sencillamente no va a poder anunciar a estos 18 o 20 clubes que se metan, 15 clubes que serían ya seguros en la siguiente Superliga. Y del otro lado, ¿qué es lo que va a suceder con la competencia con Pro Evolution Soccer? Ah, bueno, quizá le puede entrar al tema. Hay quien me dice, sí, pero los patrocinadores van a preferir estar en la Champions. Los patrocinadores van a estar en las dos ligas, sea Champions League o sea Superliga. ¿Y qué va a suceder? Ah, bueno, si la Champions League es de PlayStation, Xbox se va a querer anunciar en la Superliga, como pasó en la Liga MX, con la Liga Bancomer MX, que de repente veíamos gol anotado por tal jugador de Banamex, hasta que Bancomer se le terminó acercando a la Liga y le dijo, oye, yo estoy pagando lo importante, soy el patrocinador principal y no estoy encontrando los dividendos o alguien más se está colgando de este entorno. Entonces por ello se acercaron a la televisión y comenzaron a anunciarse llevando mano al respecto, pero también invirtiendo. Eso mismo va a terminar sucediendo en esta situación con la Superliga o la UEFA Champions League. Yo honestamente creo que no va a llegar a su fin esta Superliga, pero ¿qué sí puede suceder? Mayores presiones para que estos equipos, que sí terminan siendo el espectáculo de la Champions, terminen ganando mejor de lo que al final del día está entregando la UEFA. Atención con UEFA, habla de subir de 32 a 36 equipos el torneo como tal de la UEFA Champions League. Es decir, el discurso de la FIFA, el discurso de la UEFA es fútbol para todos y de repente bajan el nivel de sus torneos. Un mundial, 48 equipos. Veremos por ahí a lo mejor si nos toca un buen sorteo, un buen partido en cuanto a nivel se refiere en fase grupal. Pero el nivel importante lo comenzaremos a ver en octavos, en semifinales, en cuartos del torneo y será mucha paja, como va pasado con la Eurocopa de 16 a 24. Hoy de la Champions, que hablan de 32 a 36. Hay cosas que no le gustan a los equipos que consideran semana a semana, año a año, terminan siendo los principales activos de la UEFA. En este caso, le hace Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Chelsea, Liverpool y esta gran cantidad de equipos que han terminado por, creo yo, tener el sartén por el mango. Sin embargo, ¿qué va a terminar sucediendo? Las ligas van a presionar. En este caso, la UEFA va a presionar a las ligas para que los expulsen y las ligas le van a decir al club, oye, mejor habla con la UEFA, pónganse de acuerdo. Porque si no, va a ser muy complicado que podamos hablar de dos torneos. Uno que no le interese por ahí a lo mejor a la gente del todo, ya sin las principales estrellas. Y el otro, que no nos permita tener a las principales estrellas del fútbol con sus selecciones. Yo creo que este es un tema de negociaciones, un tema de dineros. Al final del día, no habrá Superliga, habrá Champions League, habrá mejores premios para los protagonistas de los torneos. Y Saint se acabó. Una vez más, el dinero terminó dividiendo de alguna manera al fútbol. Y hoy es tema que está en boca de todos. ¡Saludos!